¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola!osaâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ Oscar. Sí, ahora sí que tenemos conductora nueva, es una chava que hace cosplays y la neta es que le quedan muy bien, hace transmisiones en Twitch hace muchísimas cosas, la van a conocer así que, ¿qué te parece si la presentas, Silvín? Sí, así es que, bienvenida mi queridísima Knits con nosotros Fuertes, vamos a que se escucha aquí por favor Ahí está, ahí está, sí, sí, sí Muchas gracias por la bienvenida, chicos espero, pues, pasarme algo bien con ustedes con los chicos Ah, de que te la vas a pasar, te la vas a pasar Y de que te van a pasar muchas cosas también por aquí Oye, pero son Pues bienvenida, en verdad, ya te habíamos tenido por acá, les gustaste la producción, les gustaste al programa, les gustaste a los players, y pues ya te invitaron, ahora sí que a pertenecer a que ponle play, cuéntanos un poquito de quién eres tú y de lo que vas a hacer aquí en el programa Sí, muchas gracias, bueno como ya dijeron, mi nombre es Knits yo me dedico al cosplay, a la animación soy artista, entonces ¡Uff! ¡Brilla solita! ¡Brilla shiny, shiny! Entonces, un brillo intenso Yo voy a traer esa parte femenina y artística al programa, y espero que les guste muchísimo No, claro que sí, se ve aparte, se ve que haces o sea, muchísimas cosas, que tienes mucho talento así que estamos muy emocionados también de que estés aquí y que nos muestres todo tu talento Entonces, pues, bienvenida, de verdad, bienvenida Oye, corazón, aparte de todo, yo sé que tienes tus redes sociales y que también te pueden seguir por ahí Cuéntanos un poquito lo que haces directamente, porque también haces caracterizaciones, ¿cierto? Sí, bueno, yo me dedico al maquillaje de efectos especiales también y me pueden encontrar en mi página que se llama KnitsBats en Facebook y ahí pueden decirme, oye, necesito este maquillaje y ahí voy y se los hago También lo pueden encontrar en Twitch, en YouTube Oye, oye, ¿le puedes maquillar así unas nachas a Gustavo que le hace falta? Sí, sí se puede A ver, a ver Y me les platico qué más le falta, porque miren Señores, señores, pues ya saben, el día de hoy está buenísimo el programa Vamos a empezar a vernos, pues obviamente, más seguido todos aquí Van a ver nuevas cosas, vamos a salir también del estudio Vienen muchos conciertos Hoy precisamente también vamos a ver algunos musicales y también posiblemente entrevistas con artistas Entonces, chicos y chicas, players, no se despeguen Esto va a estar buenísimo Lo mejor de todo es que vamos a ir a una sección ahorita muy buena Que es la del ovni del día Si no sabes cómo vestirte, ¿verdad? Porque a veces nos falla y no precisamente vestirte así como Pikachu ni como Chucky, ¿verdad? Si no sabes qué costa de ponerte, ahí está Y ponte una de Pikachu, no es brunca Así es que chicos y chicas, no se despeguen Vamos a ver lo que nos prepararon o lo que tenemos preparado para ustedes Claro que sí Cómo vestirte Hasta incluso puedes agarrar una playerita así del closet o de donde sea, de la basura No, no es cierto Pero te puedes vestir como tú quieras y lo que más te acomode Como siempre he dicho, la moda lo que te acomoda ¿Qué les parece? Vamos a ver este el ovni del día y regresamos porque esto es ¡Poleplay! Bueno, pues me voy a poner este completo que es en tela escolar Es azul, ¿verdad? Claro, está con rayitas naranjas, amarillas y blancas Se va a ver padrísimo Yo creo que nos vamos a ir poniendo para ver qué tal se ve Y lo mejor de todo es que también puede ser completamente tuyo Nos vamos a poner una playera de tirantes porque esto de los calores está cañoncísimo Entonces nos lo vamos poniendo para que también dé un poco de frescura Se ve padre A mí me encanta Y así queda Ahora vamos por unos zapatitos que vayan a combinar con la playera ¿Verdad? Estos son negros igual Se ven padres Un collarcito de perlas importadas desde Francia No, no es cierto La verdad es que son de plástico Y se ve muy padre Y unos accesorios más como este reloj y estos anillitos que se van a ver increíbles Y ahora sí El momento de la verdad ¡A vos! La neta a mí me encanta este conjunto porque se ve padrísimo Te hace ver muy buen cuerpo Pero ¿Qué pasa cuando sales de noche? También lo puedes ocupar ¡Ejale! Y así queda con un cuellito alto Pero aún nos falta algo Unas gafitas bien locas para que también puedas echar rostro No sé tú A mí me está encantando Ahora sí es momento de posar de dar todo en la pista o donde estés para que tu ex te vea y te diga de lo que me perdí Dejémoslo malas vibras atrás y vámonos a disfrutar No te olvides de seguirme en todas las plataformas de música como iMusic, Spotify y Amazon Music para que también puedas reposir toda mi música Ya estamos otra vez aquí en Parque B que me atoró la cola Se me ha atorado la cola Bien, aquí anda la cola bien hecho para que la vean Oigan chicos pues la verdad es que sí es importante como ver la colorimetría la pared y no me va a dejar mentir Nitz checar como qué colores te van todo esto Sobre todo ver que combinen las cosas las lecturas los estampados todo eso tiene que combinar es un poco complicado pero cuando te acostumbras todo es más fácil Y de hecho sí a veces es complicado como ver qué ropa ponerte combinar y así pero yo creo que si ya encuentras tu estilo y tu forma ya es más fácil de hacerte porque muchas veces abres el closet y dices ¿qué me voy a poner? ¿qué me voy a poner? ¿cómo voy? ¿cómo voy? que no sabe ni qué poner Creo que también es importante como que cuando compras tu ropa decir a ver ¿esto es mi estilo? no es mi estilo porque luego no sé ustedes a mí me pasa mucho que compro por ejemplo un pantalón y luego es así ¿y con qué me voy a poner este pantalón? si ni siquiera es tipo de ropa te digo algo te he dado corazón yo lo que hago es que si compro algo si lo veo y me gusta lo compro y mi mamá me dice ¿con qué lo vas a poner? no sé pero ahí yo lo voy a ver después porque a mí me gustó el lugar perdón la pieza o lo que sea y lo más importante también que yo me he dado cuenta chicos y chicas es que también hay que variarle con la colorimetría al respecto de que hay que coordinarlos o hay que combinarlos son dos variantes que puedes tú llegar a hacer si vas a combinar o sea busca combinación como lo que es Chucky trae colores rojos y sus zapatos son rojos y calcetas son rojas si vas a coordinar tienes que ver una paleta de colores que sea como con los mismos tonos para que se vea como uniforme pero al mismo tiempo también con diferencia de tonalidades es como un rollito ahí que ya próximamente lo vamos a ir diciendo ahí en el ovni del día ¿verdad? para que ustedes también lo vayan viendo ¿qué te parece? si vamos a una sección también muy buena hay que la presente porque sé que te fuiste ¿no? ¿te fuiste? ¿manejaste? sí mira, ya sabes no, sí pues bueno les voy a presentar mi cápsula bueno, ya saben que esta es la sección dando el roll y pues bueno ¿cómo la hiciste? dando el roll una, dos, tres dando el roll y pues bueno en esta cápsula pues bueno para los que no sepan mi pasión son los autos me encantan me encantan los autos así que tuve una reunión con uno de los clubes de coches en los que estoy entonces pues me van a acompañar van a ver cómo es una reunión cómo es ir a una rodada cómo es estar ahí yendo con tus cuates y así la verdad está muy buena entonces ¿qué les parece? la vamos a ver sí, me parece muy bien vamos vamos pues a ver esto que es dando el roll de mi querísimo Oscar y regresamos porque esto es Poletay ¿qué onda players? ¿cómo están? soy Oscar Sánchez y el día de hoy me van a acompañar a una reunión de coches porque para los que no sepan mi pasión son los autos así que los quiero llevar a una reunión que tengo el día de hoy con algunos de los clubes entonces pues que comience esta aventura ¡Gracias! 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 Y bueno players espero les haya gustado mucho esta cápsula vienen más eventos de autos reúnens con otros clubes así que me van a estar acompañando espero les haya gustado la cápsula del día de hoy Síganme en todas mis redes sociales Y nos vemos en una próxima aventura Bueno, pues, ¿qué les pareció mi cápsula? Oye, me encantó Me encanta La verdad es que, digo, este tipo de reuniones Pues sí se hacen frecuentes, hay muchísimos clubes Así que, si quieren que vaya a más reuniones Pues ahí, déjenos en los comentarios Y ahí en mis redes sociales pueden también escribirme La verdad es que, pues, sí, son seguidas Y, pues, el ambiente está muy padre, muy padre ¿Qué opinas tú, Irving? ¿Qué vas a decir? No, de hecho, sí, yo me acuerdo hace tiempo Que me invitaste a una de caracterización O sea, caracterizaban sus autos Y los vestían de, pues sí, de personajes Había uno que me había encantado ¿De qué fue el que ganó? Ah, era un Tesla y ganó de Venom De Venom Sí fue el que ganó, ¿no? Ah, la vez tienes que invitar a mí Porque si no, pues, no voy a saber Sí, de hecho, seguramente voy a ver el evento Y obviamente si voy al evento los invito con mucho gusto Y vamos, vamos, vamos Sí, sí, de hecho, ese evento que dices Yo disfracé mi coche de Casa Fantasmas Casa Fantasmas También gané un premio La verdad es que, pues, quedó muy bien Pues ahí pueden ver las imágenes en mis redes sociales Nos anda presumiendo que él gana premios Bueno, yo gané, yo gané Hay que esforzarse, hay que esforzarse Imagínate que Nitz vaya caracterizada del auto No, estaría padrísimo Que sí me faltó Sí me faltó esa vez Pues nada más iba como el coche disfrazado Pero yo no Porque no había encontrado Como el traje de Casa Fantasmas Pero hubiera estado padrísimo Pero bueno, va a haber otra oportunidad Va a haber otra oportunidad ¿Qué? ¿De bocho? No llega ¿De bocho? Al día Oiga, chicos Aparte de todo Creo yo que es muy importante Esto de los autos Porque no solamente es comprarte un auto Sino también saber un poquito De qué te puede funcionar Qué tipo de marca te puede beneficiar Yo creo que también estaría padre Que mencionabas algo de eso, ¿sabes? Si tú quieres comprarte un auto Mira, te invito y ya ¿Qué vas a hacer? Ay, sí, porque bueno A las chicas A muchas chicas Nos cuesta trabajo eso Y es como que Yo quiero este Porque está bonito No, 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 a las chicas Sí, mira, los hombres Ya, y ahora es que digo Ese está bonito Eso solito Me llevo ese Y luego no sabes ni de De los cilindros Y el motor Y debería estar en los clases Sí, claro Mira, de hecho sí Les agradezco así Sus opiniones Obviamente No lo voy a hacer No lo voy a hacer No me importa No, sí, claro que sí Más adelante voy a preparar más cápsulas Para que estén un poquito Más enterados De este ambiente De los coches De este tema como tal La verdad es que es muy padre Yo disfruto mucho Hablar de coches No sé mucho de mecánica Pero por lo básico Se les puede enseñar La verdad es que está muy padre Y lo voy a poder mostrar En cápsulas más Mecánicos ¿Sí quieren venir al programa A explicarnos? Este es muy agradecido Sí, sí, sí Vénganse por favor Porque aquí nadie nos enseña De mecánica ¿Verdad, señal? Oigan Vámonos a un corte comercial Y regresamos Porque hay muchísimas cosas Lo mejor de todo Es que lo que ustedes no saben Es que el día de hoy Vamos a tener Es un gusano Pero no es un gusano Es la gusana ciega ¿Verdad? Así que chicas y chicos Señoras y señores Regresamos Esto es Ponle Play Vamos a un corte comercial No se despeguen Porque está buenísimo Vámonos Volvemos Televin presenta The Tour por Puebla Aventuras Diversión Promociones Sorpresas Descuentos Solo en The Tour por Puebla Todos los jueves A las 7.30 pm Con Samantha Graley Kika García Y Luis Cova Y Luis Cova De Tour por Puebla Recuerda Todos los jueves A las 7.30 pm Aquí solo por Televin La noticia se genera Día a día Y nosotros Estamos aquí Para acercarte a ella Todo lo que acontece En Puebla México Y el mundo Esto ya dejó Esto ya dejó de ser gracioso Habitantes de Ecatepec Lunes a viernes 7 de la noche Tenemos una cita aquí En Televin Noticias Mucho rato Anda bien inspirado Sí, sí, sí ¿Quién piensa? ¿Quién piensa? Es que me dejó Me he quitado mi anillo Por cierto Que anda mi anillo Por ahí Échenmelo Oigan chicos Pues la verdad es que El programa de hoy Está muy bueno Porque tenemos muchas cosas Mucho contenido ¿Cómo? Hasta el anillo Hasta el anillo Hasta el anillo perdido Hasta el anillo perdido Hasta el anillo perdido Estoy perdiendo todo el día Ay que Dios mío santo Para mí que estoy enamorado Sí, yo creo Yo creo Aparte de todo Más adelante chicos y chicas Neatzo tiene preparado Una sección ¿Verdad? Un qué se puede decir Una capsulita Una capsulita pequeña Sí, así es De cómo maquillarte Y todo ese rollo Va a estar buenísimo Lo mejor de todo Es que ustedes van a poder Escoger un maquillaje Y pueden irlo Pues guiándose También con el maquillaje Que ellas Pero es que ya sé Muchas cosas Que en verdad Si la siguen en redes sociales Realmente se van a dar cuenta Que tiene infinidad De talento Y entonces Les voy a enseñar Algo así muy sencillo Para que ustedes Lo puedan hacer En su fiesta de disfraces De Halloween Ya que estamos tan cercanos Así que No se lo pierdan Oigan ¿A ustedes les gustan Los gusanos? Están muy buenos ¿De qué gusanos Estamos hablando? No, a mí no A mí no me gustan No De las que se mueven No, no me gustan Me dan así como Nunca los has Nunca jugaban de niños Así con los gusanitos No 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 Sí En tus tiempos En tus tiempos Pues en mis tiempos Había canicas Había Sí, sí, sí El valero El valero El trompo Sí, no Pues sí Como que hay Los gusanitos Lo que muchos niños Y niñas hoy No saben jugar Juegan el trompo Pero juegan el trompo Con otras cosas No saben jugar El gusanito No saben jugar El gusanito Ni siquiera saben Que salen embarazadas No salen embarazadas Ni siquiera saben jugar El gusanito Pues precisamente Donde vamos a ir ahorita Es algo respecto A los gusanos ¿Verdad? A la gusana Sí, sí, sí Qué buena conexión Sí, sí Me encantó Esa manera de la sale Sí, sí, sí Estoy conectando aquí Oigan, vamos a ir A un musical De estos artistas Que son buenísimos Que estuvimos en los 40 Básicos Básicos En donde pues No solamente ellos Los entrevistamos Sino también Estuvimos hablando Con muchísimos artistas Que ya vieron En los programas anteriores Entonces vamos a ver Vamos a bailar un poquito Vamos a cantar con ellos Y regresamos aquí A Ponle Play Porque hay más cosas ¿Me parece? Hay mucho contenido Así que no se despeguen Entonces vamos Vamos con La gusana Eso chihuahua Eso está esperando Ella estrella Tu constelación Y su amor Está en secreto La razón de tu dolor Ella está cansada De tu conversación Y prefiere seducirte Que vende su corazón Y se va derramando En el mantel Y se va desprendiendo De su piel Ella es pa' Lleve De lenta combustión Es de piernas largas De moño y de listón Y ella sabe Y ella sabe Donde acariciarte Y prefiere ser amante Que ser víctima de amor Y se va derramando En el mantel Y se va desprendiendo Sorprendiendo de su piel No es tuya para amar No hay nada más que hablar Es temporal Ella estrena en cajín Ella estrena en cajín Con perlas de Japón Ella es más Ella es más Que todo tu color Y ella sabe Y ella sabe Y ella sabe Cuándo Defina la función Y exagera sus labios Como en la televisión Y se va derramando En el mantel Y se va consumiendo Y se va desprendiendo 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 Es temporal Y se va, y se va Espera de cristal No es tuya pa' amar Es temporal Yo no puedo hacer eso Que el yoga se vea Oigan Lo mejor de todo Es que vamos a ir a una parte Bien buena, porque también, aparte de las festividades Así de Cholula, pues hemos tenido la oportunidad De estar en algunos escenarios, y en este escenario Que estuvimos también, pues estuvieron muchos Pues artistas, DJs Electrónicos y poperos Estuvo Ariel, estuvo Deciré Estuvo Katie, que es una DJ muy, muy famosa Que también ya ha ganado muchísimas cosas Ella es brasileña También estuvo DJ Pelos Que ha hecho muchas colaboraciones, incluso estuvo en las fiestas De Paris Hilton, ahí se los digo Entonces Sus hijos, porque también estaba Gorka, había muchos DJs La verdad es que habían bastantes Artistas ahí, y tuvimos la oportunidad De entrevistar a varios, pero ahorita Vamos a ver una entrevista con una Niña hermosa, porque yo cuando la vi le dije Oye, ¿te puedo entrevistar? Y me dijo, sí, 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 vente Y ya la abrazó, me dijo Ay, me encantó tu programa, que no sé qué Ella es Deciré Ella está empezando con esto de la música Pero ya tiene muchísimos años también trabajando En los medios de comunicación Ok Entonces, aparte de hermosa, es muy talentosa ¿Qué les parecía? Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Deciré Sí, claro que sí ¿Vamos a la entrevista? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Regresamos, esto es ¡Pole, pole, play! Señoras y señores Chicos y chicas A mí vienen con quién estoy Con mi queridísima Deciré Guapísima ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, Irvin Muchísimas gracias ¿Cómo te recibió Cholula? ¿Cómo te prendió? Increíble Ha sido de las mejores ferias La verdad es que un público Súper, súper animado Y estoy muy feliz, Irvin Porque te tengo que contar Que di en exclusiva Aquí en la Feria de San Pedro Cholula El estreno de Mi Sencillo Así es ¡Eso! Lo escucharon por primera vez Aquí en exclusiva ¡Perfecto! ¿Cómo se llama tu sencillo? Para que también la gente lo sepa Y te sigan también en las redes sociales ¡Claro! Mi Sencillo se llama Si tú te fuiste Todavía no sale Porque como les digo Aquí fue el estreno exclusivo Pero pueden seguirme en mis redes sociales Como Deciré Medina Guión bajo o F Oye, ¿qué más viene para ti Deciré? Porque yo sé que tú andas trabajando Todos los días Andas viajando por todos lados Cuéntanos un poquito Que viene para ti en este Bueno, así que lo que resta del año Uy, es que ya falta súper poquito Para que se acabe el año ¡Qué horror! Pero lo que vienen son nuevas canciones Próximos eventos Y bueno, pues Hay buenos proyectitos Que todavía no les puedo contar mucho Pero sí, ahí vamos Cuéntanos, cuéntanos No, 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 no Futurings, colaboraciones O algo así Pues probablemente una colaboración ¡Ay, ya! Cuéntanos Pero lo que sí se viene seguro Es el estreno de esta canción Que espero que estén súper al pendiente Así que síganme en mis redes sociales Perfecto, mi amor Muchísimas gracias Esperamos verte por pueblo otra vez Muy rápido Muy pronto, ¿verdad? En este que termina el año Yo creo que nos vienes a cantar otro estreno ¿Te parece? Sí Por favor Y vas a ir al estudio con nosotros Porque tienes que ir a la entrevista con nosotros ¿Te parece? Yo te sigo prometiendo aquí ¿Tú me dices? No, claro que sí, Irving Muchísimas gracias Ok, mi amor Muchísimas gracias, señoras y señores Pues ellas de Cire Sigan las redes sociales Regresamos porque hay muchísimas cosas Gracias, mi amor Gracias, Irving Ay, me encantó decir eso Súper linda Tiene razón, está hermosa ¿Sabes que tiene muy buena vibra? Me encantó Eso Sí, sí, sí Súper buena onda O sea, me cayó muy bien Ay, quiero ser tu amigo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, me cayó muy bien Ya, de hecho, ya la voy a contactar Creo que se llama amiga Ya, me cayó muy bien Amiga del café Oigan, aparte de todo Ella nos platicó un poquito De lo que está haciendo Su nueva presentación De sus temas También la pueden seguir en Spotify En Amazon Music Y en Apple Music En donde pueden encontrar Todos sus temas Cantó Y ya van a tener más colaboraciones Me comentaron algunos artistas Fuera del aire Porque no me lo dijeron en cuadro Ya, cuéntanos Cuéntanos, ya, cuéntanos Que estaban trabajando Con algunos artistas Que estaban en colaboración De hecho, DJ Pelos Pasó su teléfono Para que lo contactara Para que fuéramos A una entrevista con Amant Ah, pues mira Ya lo vamos a tener Próximamente a Cantos Ojalá, ojalá Él y su hijo Estaría padrísimo Que es Gorka Gorka Y él está en una estación De radio aquí en Puebla también Entonces, en fin Puro talento Puro talento Puro talento Pero, ¿qué les parece Vamos a ir a otro lado? Me parece muy bien Andamos ya Vamos a ir A un corte comercial Vamos a ir A un corte comercial Y pues ahorita regresamos Porque tenemos Muchísimo más contenido todavía Eso, Chihuahua ¡Regresamos! ¡Abraos! Determinar que no fue un accidente Este es un crimen Perfectamente planeado Organizado Para pasar Este enorme socavón 59 minutos El vuelo 11 De American Airlines Esta es la zona En medio de las montañas Donde Jenny Rivera murió En medio de las montañas Y regresamos aquí anda jugando es muy feliz con su silla pero bueno oye entonces que les parece si ahora vamos a una parte muy buena que es el tutorial que nos tienes preparado porque pues la verdad yo tengo mucha curiosidad yo cuando me disfrazo y así de repente me he maquillado pero muchas chavitas también quieren saber como maquillarse las pestañas el labial las zapatillas que trae aquí no, pues uno no sabe que poner así como maquillarse así que pues vamos a esa parte del tutorial como les comentaba este tutorial va a ser de It porque siento que pues es sencillo para que cualquiera pueda hacerlo y no nos pongan el pretexto de es que yo no me sé maquillar no, 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 aquí va a ser fácil y sencillo para todos para que no tengan excusa y se puedan ver bien chulos en su Halloween cuando me dijo It pensé que estaba hablando de It o sea del es que es de mis tiempos es que está del tamaño por eso pensó que era de It estamos conectados ya sabes ah, de hecho no se han dado cuenta es playeros pero miren, ya se dieron cuenta como está aquí el desnivel en toda la silla no se sale de cuadro no se sale de cuadro yo sí me voy a salir de cuadro ya vieron o sea, yo sí puedo ser It por eso, por eso lo relacionaste lo tenemos que ver así sí por eso a lo mejor nos sentamos es la torre de la iglesia el señor, sí, sí, sí vamos a ver su cápsula de mi grisima needs y regresamos aquí a Ponleplay porque ya quiero saber cómo poderme maquillar vámonos ¡vamos! ¡vamos! hola hola, ¿qué tal? bienvenidos a la intimidad de mi cuarto hoy les voy a hacer un pequeño tutorial de cómo maquillarse de forma simple para su Halloween esto solo es una idea ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten pero esto es una idea fácil que ustedes pueden modificar a su gusto así que pues vamos allá lo primero que vamos a hacer es recogernos bien nuestro pelito para poder manipular las cosas con mucho cuidado y lo segundo que vamos a hacer es conseguir un delineador blanco es muy importante que sea blanco o de un color muy claro porque así si nos equivocamos se puede borrar fácilmente a diferencia del negro que si te haces así pues va a quedar todo manchado así que lo primero que vamos a hacer es marcar las líneas donde las queremos que vayan este maquillaje va a ser de It entonces es súper sencillo vamos a empezar por marcar un lado vemos que sea más o menos igual ahora aquí tenemos dos opciones la primera sería hacernos bien la base del maquillaje y todo eso y que sea color piel y la segunda sería usar base blanca yo voy a usar base blanca entonces vamos a vamos a pintarnos toda la carita blanca pero antes de eso ya que tenemos nuestras líneas base las voy a remarcar primero va a ser con rojo entonces traten de no ensuciar mucho y traten de hacer las líneas lo más preciso posible ustedes pueden usar un delineador rojo que sería mucho más sencillo vale ahora sí vamos con la base blanca así que ahora sí vamos a remarcar viendo rojo no se olviden que pueden hacer esto con cualquier maquillaje que tengan en su casa pueden incluso tomar un labial rojo y con un pincelito sacarle un poco de pigmento y ya empezar a hacer sus líneas y por último me voy a delinear los ojos con negro quiero que sepan que estoy haciendo esto sin espejo así que si ven que me equivoco que me está quedando medio raro es porque lo estoy haciendo sin espejo y lo estoy haciendo lo más rápido posible para que quepa en la cápsula y listo ustedes ya pueden agregar detalles como poner diamantina en algunas zonas y así y yo ya nada más voy a terminar mi maquillaje con una naricita yo no me pongo diamantina porque no tengo sino con todo gusto y ya está ya somos Pennywise espero les haya gustado chicos espero que lo puedan hacer en su casa y que se hayan divertido haciendo lo que es lo más importante bye señoras y señores chicos lo presento como si de verdad como si fuese que algo aquí oigan está buenísimo la neta es que yo ya aprendí como es muy importante está incluso el delineado en el ojo cierto y bueno espero que les haya gustado que les sirva que lo hagan oigan la verdad muy sencillo digo yo la verdad me considero una persona muy torpe o sea yo creo que la verdad la verdad estamos honestos y yo creo que o sea tu tutorial está buenísimo está muy fácil y todo ya si si tienen dudas pueden preguntar en los comentarios pueden mandarme preguntas a mi página de facebook yo tengo una paneta aquí de una de una vez de una vez el maquillaje porque yo he visto que los venden como pomitos así de maquillaje esos funcionan para maquillarte bueno a mi no me gustan porque son muy grasosos y luego te sacan granitos y así a mi me gustan los dos hay una tienda por ahí luego les contaré donde venden maquillaje base agua ok y ese es el que deben usar porque el base aceite es horrible o sea tiene que ser maquillaje base de agua base agua pero este maquillaje ustedes lo pueden hacer con delineadores que tengan en su casa con sombras o sea es súper sencillo para cualquier persona que tengan las cosas en su casa y ya que no agar que agarren el de la mamá que agarren el de su mamá con un labial y sale el hijo con el labial aquí es que me dijo Nitz que yo me maquillaba yo me maquillo yo me maquillo oigan lo mejor entonces que aparte esto te puede dar una idea para poderte maquillar de otra cosa no precisamente tiene que ser esto pero es una como alentación verdad a que tú también te puedas maquillar en tu domicilio en tu casa y no tengas que estar pagando maquillajes tan caros ¿cierto? claro que bueno si lo tienes como aquí mis productores que pagan para maquillarse el todo como aquí yo dije ay si caracterizó su coche pues como no bueno bueno pero es otra cosa tiene esto para maquillar al coche para maquillar al coche ese si fue base de aceite oigan pues ya nos tenemos que ir chicos y chicas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy en verdad a todos los que nos ven allá en Guerrero Oaxaca Veracruz Canal 9 Central TV gracias por permitirnos estar en su casita ¿verdad? y si agarraste el teléfono y te sentaste en el baño y estás viéndonos ahí en ese preciso gracias por no pasarnos tus aromas gracias gracias en verdad recuerda que todos los jueves a las 8 de la noche nos vas a estar viendo por acá por Televin por redes sociales www.televin.com.mx que aparece aquí en la pantalla y lo mejor de todo es que nos puedes contactar directamente a nuestras redes sociales personales que también van a aparecer aquí en la pantalla síganos síganos para que pues obviamente si nos quieres decir que nos quieres que nos amas que nos quieres meter la mauser a ellos si quieren otro tipo de contenido también nos pueden aconsejar en nuestras redes sociales y así nosotros los leemos todos y escuchamos sus propuestas así que pues síganos síganos en redes sociales y ahí inscríbanos ahí inscríbanos estamos pendientes exactamente espero que hayan disfrutado el programa de hoy nos veremos en el próximo programa por ahora no es un adiós es un hasta luego eso sí así nos dijo Luis y mira ni siquiera esto no es un adiós ni siquiera y ya se fue exactamente anda estudiando el muchacho anda estudiando los dejamos con un pequeño musical para que se vayan felices y contentos con el gusano con el gusano para ver si saben jugar con el gusano vamos al musical de la gusana ciega exactamente y nos despedimos señores y señores nos vemos el próximo jueves porque como dice Luis somos tóxicos y cada jueves regresamos entonces nos vemos esto fue Poder Day adiós eso que sigue se llama Tornasol No estamos desesperando tu cambio de estación tu visión de lluvia tu nueva confusión tal vez no seré yo quien pueda descifrarte tu disfraz de niña esconde tu visión luego te descubres tormenta de pasión tal vez hoy seré yo quien pueda descifrarte vuelves a ser mis sueños mi dulce sirena vuelves a ser el sol que quema las estrellas los girasoles pasan horas sin poder besarte vuelves a ser tu universo de repente cada vez que cambian tus sueños de color luz es tan distinta tu piel es Tornasol su razón es una pulsión interminable vuelves a ser vuelves a ser el sol al sueño intermitente de la luz al fondo de tu estrella donde todo gira y luego lentamente vuelves a ser mis sueños mi dulce sirena vuelves a ser el sol que quema las estrellas los girasoles pasan horas sin poder besarte vuelves a ser tu universo de repente todos los jueves llega la diversión en Ponle Play hay ajá temas chismecito música y muchas entrevistas ya se las saben no se lo pueden perder todos los jueves a las 8 de la noche por Televí Ponle Play bye